Hola, hola, hola Hola, hola Hola Para que saco la camarita Uh, ahí está, soy el fantasma McClane Che, ¿me escucha alguien? ¿me escuchás? Ahora sí, ahora sí Vamos los pibes Esto se merece un baile de festejación ¿De festejación? Un baile de festejación Olvidate Vamos los pibes, la puta Que lo parió Vamos los pibes, la puta Que lo parió Ah, vale, consumí La verdadera conchis de tu germis Es una droga nueva que salió En la ciudad, cuando quiera Vos sabés que Te puedo hacer contacto Soy un tipo de negocio yo, ¿entendés? Guiño guiño ¿Qué te pensás gato? ¿Que soy Gil yo? Le recontra comemos la cola a tu gacha Me robo esta moto ¿Quién me va a decir algo, eh? Nadie me va a decir algo, gato Uy no, que tarado Estaba leyendo el chat y 76.5 76.5 Muchas gracias, genturra A ver la radio 76.5, ¿no? 76.5 Uy no se metió Uy no se metió Concha tu madre Seguro que era 76.5 Dale O no No era esa, ¿no? O sí A ver si la encuentro la Chinini ¿Qué hacés Trevor? ¿Me escuchás ahora, no? No me asusté Trevor, eh Lo que no se escucha es La radio Va, no se, capaz que a mi solo No, están todos re callados, amigo Oh, ah, esta es la junta de sordomudos, ¿puede ser? Oh, ah, vamos los sordomudos, macho Se repudrió Se repudrió No paramos No, mirá este Amigo, mirá el baile de este No te da por creer Una juntada de mudos, muchacho Juntada de mudos Ahí le estoy diciendo que su mamá es mi novia Ah, ¿quieres jugar a quien levanta vuelo más rápido? Pues mira, idiota, soy una estúpida cachina Jajaja Jajaja Ay, amigo Pandemia de cobra gay, no me la conté Uh, nadie me escucha, puedo aprovechar para hacer maldades Oye, doctora Su madre murió Ya, 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 ya Total no me escucha Del oeste se ajustaron ramos y catán Del oeste se ajustaron ramos y catán No, no No, para, ¿cómo era para ponerme la ropa? Go back, perra, go back Bueno, sabe changui, sabe changui Outfit Usar uno balas no amigo no anda al menú no me la contes rey outfit list a ver para otra vez outfit list perra a ver cómo era para cambiarme outfit usar uno balas ahí está perro, era balas no era balas era balas mira mera dimetre peor con lo que está pasando puñeta con la maldita ciudad que es lo que es mamahuevo claro claro exacto bueno yo le dije lo mismo yo le dije no por aquel lado no anda por la izquierda si claro entonces ella agarra y me dice no no yo no tengo nada que ver no no yo no tengo nada que ver eh me escucha si que onda que era mira deja de spamear el radio no 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 estoy con la radio no lo he escuchado hoy ya no te escucho mas eh no te escucho mas amigo Te voy a quiquear, creo que todos nos fijan con la radio Reinicie y escuchaba Ahora no escucho No, se me rompió la remera No, bro, se me rompió la campera Bueno, dale, compa Vamos a la ubicación que me mandaron, capaz que ya ni están ahí De lo este, se juntaron, Ramos y Catán Hay paz en la city, ¿no? Estamos todos calladitos Nadie puede hablar con nadie Uh, ¿dónde estamos? What? ¿Qué pasó acá, loco? No me la conté, no me la conté ¿Qué pasó, loco? Estaría triste Por la muerte de dos cumpas Nooo, no puede ser No puede ser Eran tan buena gente Solo mataban, violaban, secuestraban Y todo tipo de delitos Y todo tipo de delitos La concha de tu madre, boboeponja Esto ahora ha sido hora tuya, boboeponja La concha de tu madre Upa Está buena la nave, ¿eh? Me gusta, me gusta Está buena la nave Estaría feliz de ver a los cumpas de pie Ah, hola, compa Isalai, perra Le diría Tengo el sacacaca El sacacaca Cae la tarde Y yo pateo Hacia la villa con mi jet y con mi pibe Que no era pata Pero no aguantamos Gente, para los que entran recién Hay un bug en el server y Y nadie puede hablar con nadie Estamos todos modos sordomudos Así que Podemos Mirá que él está entrenando, amigo No, gente, es un bug Porque nadie puede hablar No es que yo no puedo hablar No puede hablar nadie A ver, voy a ver si están en Discord los muchachos Eh... Uno están en Discord encima Los balas ¿O sí? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Está todo bugueado, ¿no? Ustedes tampoco se escuchan, ¿no? Sí, no, se escuchan nada Hasta que arriren ahí El TFF ¿Y listo? Igual, creo que lo hacen de Tokio, ¿no? Sí, sí ¿Pero ya pasó hoy un par de veces o recién pasa? Ya, ya, ya Conchadalo ¿Quiénes son ustedes de lo que están hablando? ¿Están acá conmigo? No No, yo estoy dando vueltas con la moto Yo soy el que habla todo así A ver, hablándolo con tu voz normal ¿Qué anda? No, amigo, what the fuck Re diferente, macho Yo hablo así Y mi voz normal es así también No No, igual machete Es el que más sorprende es machete ¿Ustedes lo conocen a machete o no? Amigos, la voz normal es machete Nada que ver Ahora voy a ir del norte Ah, caramba Qué triste Joder, río con este pibe, bolero Es muy capo, amigo Tiene alto personaje, hijo de puta Todas las palabras Carramba Come, que dice que come No me acuerdo la palabra No está, no estará ¿Cuánta gente hay? Ah, hay una banda, amigo Está full el server Bien ahí que pusieron el celu viejo, boludo Ese celu se la revanca Ahora está andando re bien Es solo el team speak y listo En el hospital hay 25 personas Todos con la mano levantada Todos sin hablar, amigo No, no, yo estoy acá con todos los balas en el barrio de los rojos Pero están acá haciendo nada Ah, yo nunca avisaron esto No, 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 no Dorete ¿Qué pasó, Bubi? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Vos quién sos? El que el otro... Covid no, el otro ¿Quién es? ¿El de la pobreza? Yo voy, yo voy, yo voy, yo sé dónde es el barrio, tranquilo ¿Y vos quién eras? ¿En el juego? Yo soy Bob Ah, bueno A ustedes dos nomás tengo agendado 400k, guacho Viene ahí Vámonos, pibes Chet Chet a chet Muchas gracias, gente Concha de su madre Nada, por qué lugar ya Amigo, está muy bueno este barrio ¿Esta es la rotonda o no? No, no, no ¿Cuál? ¿El nuestro? No, este, este No sé, estoy en un barrio ahora El de los Bluts Está mi rapper Vos, bueno, viste de la rotonda La rotonda es el mejor barrio, bro La rotonda sí, sí, la vi Si, la otra vez fuimos a la de CJ Es esa No sabía que la rotonda la decían a la de CJ Cuando fui, quedé A ser padre Qué paja volver a buscar todos los números, amigo ¿Se escucha? Uh, sí, sí Por el juego, ¿estás hablando? ¡Vámonos, pibes! ¡Eeeeh! Ahora sí ¡Perry! Vamos a festejar Vamos a festejar con un baile ¡Ah, bien, boludo! Con un baile de gángster Vale, gang Pongas un tema, ¿y qué? Ahí está, padre Lo más gángster que me sale Buena A ver, hablen, hablen Porque ahora no estoy escuchando a nadie, eh Uy, pará, me parece que estamos festejando muy pronto, ¿no? Si, ¿no? Si, ¿no escuchás? No, yo no escucho a nadie Yo no escucho a ustedes No, pero porque estamos en Discord No, no, pero un juego, un juego Hola, hola, hola ¿Me escuchaste? No, no estoy bien O sea, yo los escuché a todos, pero un ratito unos tres segundos Si, no, no, ahora no estoy bien Uh, se puede cargar Ya viene ahí, guacho Ayer me morí, me acuerdo, y había un bus que podías caminar muerto y tuve 50 minutos caminando muerto para ir al hospital Muy triste ¿Qué te reí vos, huele la concha de tu hermana? Ah, perdón Vení a arreglar tu Tu juego de mierda Fua Mentira, compañero Ya fue, yo le robo la mota a los rojos ¿Qué me van a decir si no pueden hablar? No, tranquilo viejo Tranquilo, es hora estamos probándola, compañero, tu sabes Estamos hablando acá en sordomudo No, si, solo pasaba por aquí, viestas en 90 y dijo, oh, se parece a las de John C ¿Sabes? Está todo bien No sé si puedes escucharme, pero soy un tipo inocente, ¿sabes? Jamás traccionaría a un tipo de rojo No, mirá lo que me hace mi hijo, comiste Ah, si, comí Te robo la moto Me entera Me entera Me entera Me entera Me entera ¿Cómo era el Fakiu? ¿Alguien sabe? No, amigo, me dejaron re solo. Uh, finger, es verdadero. ¿Este es un inocente? Vamos a prender los fuegos. Ahí está, en un círculo de fuego, rey. Dale, toca, gato, toca. Lo cagá, gato. Mirá, secuencia de sordomudo hacemos. Mirá, amigo, me hicimos tocar sin decir una palabra. Como re gato. Pedazo de gato, mirá como le cerré en un círculo de fuego. Amigo, hay once taxistas, la mierda. Yo cuando pido un taxi, tardan cuarenta minutos en llegar a los vagos de mierda. ¡Ja! Con razón, son unos vagos de mierda y son amarillos los taxis. Ahora todo con cuerda. ¿Cuánto dura el efecto de la piscola? ¿Qué efecto? Es como que estás chupado, ¿entendés? No. O algo así y ves todo raro. ¿Pero de la pistola? Estamos ahí, Daniel. Oh, escucho, escucho, ¿qué onda? ¿Qué onda, qué onda? ¿Me escuchan? Sí, sí. Oh, vamos los pibes, pero para, todavía no nos festejemos que capaz que... Ahí bajita queda bien. No se escucha nada, Daniel. Está perfecto, entonces. Yo escucho. ¿Se escuchan? ¿Se escuchan bajo de lejos? Sí, 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 boludo. Normal. Está lejos, está lejos, gobierno. Sí, pero tampoco están lejos. Uh, viene ahí, olvídate. Báile de fetejación. Bájame la música. Báile de fetejación. No vale. No vale, perros ahí. Alza la mano si tú quieres bailar. Tírate un paso. Uh, 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 uh. Alza la mano si tú quieres bailar. Bien slow, bien slow, bien slow, bien slow. Yo lo que quería hablar hace 30 horas era que... No sé si alguno de ustedes tiene el número de los del Norte, los rojitos del Norte. No, nunca más me volvieron a escribir, no me escribieron nunca más. Uy, ahora se pudieron hacer como mierda contactarlos. Yo, yo... Uy, no, pará, yo no tengo el de los rojitos del Norte. ¿No? Ayer lo tenía, pero ahora me acuerde que se acaba de borrar todo. Uy, la puta más... No sé ni dónde encontrarlos, tío. Eso es lo complicado. Y... Yo sé dónde están, eh. ¿En dónde? Ayer estaba yo con... Con uno que quedó libre y... Están presos todos. ¿Qué? Están en perpetua. ¿Cómo en perpetua? Y yo estaba ahí con el compañero y dice que cayó el SWAT ahí a la base de los chaboncitos y... Los recontra cagó a tiro a todos y se lo llevaron. Vale ahí, compadre. Y yo estaba, yo estaba justo en el mecánico ahí con... ¿Cómo se llama este? Con... El Black. Con Camilo Black. No, la puta madre. Y el único sobreviviente de... Después del ataque de la Nación del Fuego. No, no, no. La Nación del Fuego. La Nación del Fuego. La Nación del Fuego atacó, ¿entendés? La Nación, claro. Todo era feliz hasta que la Nación del Fuego atacó. Si, si. Y ahora están todas las últimas, compañero. Entonces somos nosotros dos contra... Bueno, contra todos. Así que... Pinchó... Pinchó el tres contra tres, me parece. Si. Vamos a tener que ser dos contra tres, pero... Yo puedo conseguir ahí... Nosotros, sí, con lo de la rotonda nos llevamos bastante bien así. Es el problema con eso. Por lo que veo ustedes, no igual. No, nosotros... No, nosotros no. No, nosotros no. Ah, bien, vamos bien. La puta madre, hermano. ¿Pero alguno de ustedes del tren? Ninguno. No, no. No lo sé, Rick. Sí. ¿Y qué hacíamos? Tendríamos que ir a hablar ahí a... A la Federal después. Nos podemos ir a visitar a la Federal, sí, de eso. Sí. Sí, sí. A hablar a ver qué onda. Si van a poder salir, si están todos en perpetua, cuando van a entrar ahí dentro. De última vamos a la Federal y... Y nos entregamos. ¿Qué les parece esa idea, muchachos? Ah, era retarada. Yo la veo razonable. Como nosotros somos nuevos acá en la ciudad, nos quedamos sin contacto ahora. Te comprábamos las pistolas a ellos. De eso se puede solucionar. No sé quién habrá quedado afuera del otro, pero capaz que si quedó alguno afuera del otro, podemos rescatar un par de cosas. El tema de armas se puede solucionar. Se la podemos proveer nosotros. Ah, bueno. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Cheto, cheto. Ay, la puta madre. ¿Y estarán ahí en la Federal ahora, despierto? Están durmiendo. Ni idea, como son los horarios. Y una vez que cae en la Federal, si yo estuviera en su posición, no me despierto nunca más. Igual ahora en la Federal hay más cositas para hacer, me dijo un pajarito. Me están diciendo por la cucaracha. No, 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 pero pará. Yo fui ayer a visitar a un amigo y me dijo que está un poco más picante de la Federal. Como que está ahí. Claro. Como que lo están a... Tú sabes. Y luego... Tú sabes. En conclusión, tú sabes lo que pasa. Ay, la puta madre. Uy, se lo paró de mal. Uy. La verdad es que no puede ser que justo que ahora estamos por hacer esto o... Después de eso los pide. Mal, amigo, la mal. Sí. Bueno, le dan la verdad. Bueno, yo solo me bajo igual a dos banditas, ah. Pero después con una me van a tener que ayudar entre todos ustedes. ¿Qué pasa es que el problema es este? ¿Quién era? Trocar su proceso largo. Porque tenemos que estar ahí armándonos por un tiempo. Uy. Uy. Se dice acá. Uy, tiró la de pudini. Y ahora mismo... Si seguimos como estamos la semana pasada nos van a necesitar joder como sea. Se entiende, se entiende. Parece que nos sentaron a robar a nuestra casa y nos robaron tres sacas y un mosquete que teníamos. ¿Cómo? Vale, sí. Vale, sí. Nos robaron eso y no, la verdad que estamos en la mierda. Tenemos, tenemos armas, tipo. Tenemos pistolas, tenemos esa mierda, pero... Con eso estábamos más que seis, ¿verdad? Che, yo tenía pistolas, amigo, ayer. ¿Por qué no tengo más? Si necesitas, se las podemos dar. Dale, buenísimo. ¿Qué, cómo hace la economía usted? Eh, hasta ahora estábamos ahí vendiendo un par de droguitas, viste. ¿De droga? Sí, que no las vamos a poder vender más ahora, me dije. ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, no sé, no sé. Mejor ni preguntar. Bueno, Ritz. Pero bueno, vamos a tener que empezar a mover en otro, en otros ámbitos. Ah, yo tengo un contactito para decir. Allá en el San Andrea vendíamos crack y con eso ya nos alcanzaba. Pero acá creo que, no sé, lo que más rinde es... Nosotros estamos a full... Full joyería, full flequita. Ah, me la quitó la poli ayer, ¿no? No nos estábamos metiendo en este maligno. Ah, es verdad, si fui a robar con un arma sin bala, boludo. Sí, pasan y ahora creo que sí es porque, según lo que averigüé ahí, hay nuevos métodos de seguridad. Sí, 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 yo estoy moviendo. O sea, mandé a Gario disfrazado de... De conserje a ver y la joyería está más complicada, el fleca también. Sí. Según lo que... Lo que estuve... Investigando, lo más fácil era joyería. Por ahora, el banco no tengo ni idea, no es ni averiguar. Sí, sí. Pero la tienda, no sé, la tienda parece que está difícil eso. Y mirá, yo te cuento la secuen. Ayer fui con un compañero que en paz de cáncer ha robado una tienda y lamentablemente se transformó en una tocha humana. En paz de cáncer. En paz de cáncer, loco. En paz de cáncer, compañero. No... No lo puedo creer. Era un gran compañero. Sí, sí. ¿Cómo? ¿Cómo es eso que hay ahí? Ah, yo le dije, che, abrió ahora y yo... No, tranquilo, caramba, abrir yo, me dijo. Abrió ahí, pum, me olvidaste. En un segundo era la tocha humana, compañero. Que en paz de cáncer, ¿no? Obviamente. Hay que llevar ahí a un extintor, parece, eh. Por las dudas. Me parece que sí, eh. Y encima, la cagada de que... Encima que se transforma en la tocha humana, no robamos un pingo, que ellos solo, el rehén se murió mágicamente, se tropezó y se cayó en un culatazo de mi arma, pero... Y después me agarró la pónica. No. No, güey. No, güey. ¿Pero sabe por qué? ¿Sabe por qué? Por. Por. No sé cómo se dice. Pero... Digamos que... Dios le dio un poco de ayuda, ¿sabes? Está bien, está bien. O sea, como que choqué y tuve 15 segundos con los ojos cerrados. Ah, claro. Pero si no es capaz, como campeón, vos sabés, el escurridizo Johnson. El escurridizo Johnson. ¿Qué dijiste? El escurridizo Jojo. Ese es bueno, eh. Diría alguien irrespetuoso, ¿no? Pero acá estamos todos en alianza. Jamás me reiría de un compa. Sí, sí. Eh... Estamos tranquilos ahí, de niggas. Buenos tratos. A mí todavía no me han traído el naranjito de eso. Ah, hablando de eso, viste que... No, no. La verdad es que no sé cómo mierda hacer ahora. O sea, que perdimos los números, viste, que hay gente que se aprovecha de eso. Espera nada, ¿sabes? Está por pasar algo y... Si se borra, ahí va a pasar algo. Te entiendo, te entiendo, tranquilo. No pasa nada, pero nada. Fue otra mierda. Pero voy a tratar de encontrar igual. Hablaba en una Hachuko o Hakucho esa... ¿En la qué? ¿En la qué? Esa moto de mierda japonesa, viste. Che, ¿alguien tiene una ganzúa? Perdón, un poquito de ruta. Tu vieja. Nooo... Eso diría si él no fuera un tipo honesto, eh. Pero es muy honesto, lo conozco del jardín. Y bueno, es... O sea, la primera vez que veo a Hakucho esa... Morada... Lo bajan de boluda, eh. Nuestra no es. Es buena. Ok. Voy a ir a la federa, ahora un toque. A ver qué onda, así en cuanto a los pibes. Che, lo vi al Brian en el hospital. Al Anuel. Es negro ahora. Nooo... ¿Cómo que es negro ahora? ¿Cómo que es negro? Nooo... Ah, hizo la Micah. Ah, hizo la de Michael Jackson. Me olvidé. La chaqueta aprovechó la tormenta, viste. Yo casi que la hago igual, eh. Pero no. Soy un tipo honesto. Vamos a salir de alguna cosa como es. ¿O me escuchan? Sí, sí, sí. Uy, me asusté. Che, a ese Brian hay que cortarle un par de dedos, ¿no? Eh, yo creo que toda la mano. No, no. Un par de dedos. Yo lo voy a matar. Che, hay que hacer la mierda. Yo lo voy a... Lo voy a cortar un par de dedos y se lo voy a meter en su propio ojete. Bob, ¿me escuchás? Hoy debuto, rey. Hoy debuto. No, bueno. Oh, Bob. Teníamos que aprovechar y agarrarlo ahora es, hijo de puta. ¿Querés que ya me aguanto? Si, si. Si, llámalo, y decirle... Que lo agarre ya. Que lo agarre ya. Que lo agarre y nos avise. ¿Y ese Anuél tiene? Che. Vení un toque... Nelson. Arre. Lo llamaba solo. ¿Me escuchan? No me la escucho. no me la conté que no se escucha nooooo la puta puta nooooo me muero muerto es muy triste que triste diría machete que triste que triste que triste que triste no boludo pero no soy yo ese juego esta guiado a ver mientras tanto vamos a ver unas nuevas formas de caminar alien mirá corte tu abuela toda violada digo cogida mirá arrogante olvidate compañero mirá saco el pecho saco el pecho con pelo esta esta buena esta buena esta buena esta forma o no es como que te reparas de mano si vas con esta forma brave me gusta brave no esta no esta re y en la caminata con pepino en el ojete Tenemos al australiano Sergio Terechea A ver Está buena esta Bueno, brave y casual, 5 van, eh Transmite un toque de terror a mis oponentes Uh, esto es un tarado Uh, y esta va, eh, gángster, ¿qué les parece? Creo que es demasiado gángster Ahí va, ahí va Ahí va, no, bueno No, no, estamos, estamos Vamos, estamos Dale, vamos a hacer eso Uh, mirá, re cabio Uy, amigo, ahí Soy como mi abuelo Todo cabio Uy, ahí soy mi abuelo Te digo por la otra radio, ¿querés? Por las dos ¿Tenés pipa, vos? Girasol, bro Esta está buena Esta está buena, pero Uh, mirá Oh Ojo que tengo tremenda AK-47 invisible, muchacho Uy, no, se volvió a cortar, amigo Con el tapo crea Creo que con esta soy yo, que opinas muchachos, transmito terror a mi oponente Ahí está, yo creo que nadie se me hace el piola con esta Está bien, perdón, perdón Pero están con el culo roto las de las gangsters, no sé qué onda Hay una que hice brave que está piola Queda duro No Ahí va, ahí va ¿Cuál es la mejor? Esta es la que tengo yo, ¿no? Corre, corre, corre con esa No, amigo Pollo, pollo Mira como me estaciona el helicóptero, que hijo de puta, boludo Uy, es un tremendo, tremendo crack La mejor para correr es esta, mirá El tímido McLean Me pueden empezar a decir el tímido McLean, eh Me da vergüenza, ay, me da cosita Esta es la mejor para correr La del tímido McLean, Rey ¿Qué onda? El más tímido del lejano este Ay, chicos, paren Ay, los amarillos Ay, los amarillos Ay, corran Uy, maltrato Bueno, terminamos de hablar porque no terminamos más Ahora voy a ir a las federales y voy a ver que andan los pibeles Uy, con esta me reparo de mano, eh Puedo ser líder de las dos organizaciones y camino así ¿Qué le parece, muchacho? Lo vamos viendo Yo me voy a tratar, muchacho Dale, cuídese Vamos para la federal, muchacho Upa, esa está buena, eh De repiqueteo Repiqueteo Vale, gorda Eh, estoy tratando de bajar de peso, brother Amigo, hay una banda de forma Te llevo con la ganzúa Hay que dejar de lo que es porquería, perra Nos vemos, negro Nos vemos, negro Si, alguien tiene una ganzúa que me preste Ganzúa, ganzúa, ganzúa Yo Pero me la devolvé, eh Toma, ajeno No te quedes con lo ajeno Che, Nelson, ¿dónde está? Le tenía que decir algo Era rey de la tiniebla Ah, está, está ¿Qué? ¿Y el Nelson? No, no, le estoy diciendo que vamos Sí, sí Mil disculpas, loco Yo solo soy un tipo asesino Delincuente Que no le hace mal a nadie Solo a los inocentes Y a las bandas enemigas Uy, ¿me escuchás? No, me la conté Que no me ocurre ¿Me escuchás? No, no Uy, me la estoy cogiendo Olvidaste Olvidaste que si no me escucha Aprovecho y le rompo toda la cola de toque Toma, gato Opa ¿Te gusta, putita? Entra esa, eh Uy, mirá como siento Opa, opa, opa Eh, sí, pará, pará, bro Me estaba rascando la bola Mi disculpa Ah, está bien Sí, sí, no, todo bien Vos sabés Entre amigos Entre amigos no hay problemas ¿Para dónde vamos? Para Federal Creo que estaban yendo O no Ok, voy Pero no sé, igual Le mando un mensaje Os lo llamo, eh No, no, sí, sí Dame un radio Tenés que comprarte una radio vos Ah, la tengo, la tengo Pero no me dijeron la frecuencia Va, eh 76.5 Ah, no, tengo Pero no me anda, mira Hola, hola Eh, no sé Tipo, no Pongo la frecuencia Un montón de veces Y no, no entra, boludo ¿Estás seguro? Sí, sí Sí, sí Yo estoy re bimbiño Todos los días, boludo Y uso todos los días La radio Justo hoy No sé qué onda Le tengo que decir algo Después al muchacho 3, 3, 5 A ver gente A ver gente Me acuerdo de este número 3, 3, 5, 5, 9, 0, 0 3, 3 Ah, es más fácil 3, 3, 5, 49, 81 Vea, se robó el rato 3, 3, 5, 5, 9, 0, 0 3, 3, 5, 5, 9, 0, 0 3, 3, 5, 5, 9, 0, 0 3, 3, 5, 9, 0, 0 3, 3, 3, 5, 5, 9, 0, 0 ¿No? No le parece conocida Ni de por ahí, ¿no? Ni de casualidad No, claro Yo sí Yo sí 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 la he visto Pero la bandana a mí No me ha dicho nada A ver, ¿en dónde la he visto? Eh, pues pone la mía Si quiere A ver, dale Me ocuparía bastante ¿Qué onda con este? ¿Un impostor? Chill, chill ¿Sí? ¿Sacha? Ni idea Paco Gete se llamó Ahora podemos hablar en otros términos ¿Esa es tu gente la que está acá con vos? Eh, sí Le he visto uno Pero No, los demás Como que No pudieron Salir de la celda Ok ¿Y él también? ¿Los dos? ¿Cómo? ¿Los dos son? Ellos dos son, no Ah, ok Entonces vamos a hablar Más para la izquierda Sí, sí Dale Estamos en la federal Oh, la puta Afirma Mira cómo camino Me reparo de mano Llegamos para la izquierda de todo Ah, se fue Se fue Se fue Se fue Se fue Se fue Ok Che ¿Qué les pasó a más? No, nada Tuvimos un problema Y nos cayeron en el rancho de la SWAT No jodas Sí Un rancho de la SWAT, brother Eh, queríamos Alguien afuera lo quería contactar a ustedes Pero Eso se le iba a decir a otra persona Mamá Entonces No sé si Quieres Pasar por Más de mañana por aquí Y yo hablé con él Cuando lo vea Ah, si querés Tienes con mi número Y se lo pasás También Sí, sí Uy, ¿no te entra un teléfono ahí? Búscamelo ¿Alguno tiene un teléfono de más ahí? Sí Que me lo tire por ahí arriba Yo no tengo uno de más, pero Se lo giro igual Porque compa este Total, ahora vamos y compramos otro Sí, sí Yo no lo puedo creer, amigo Qué hijos de puta La policía Sí, nos cayó Y bueno No pudimos Hicieron un sándwich Por todos lados Por la montaña ¿Te llevó? Sí, sí Ya lo agarré Escuchame ¿Cuánto tiempo estarán acá Entre ustedes? Uy, buen tiempo Buen, buen, buen tiempo ¿Y queda alguno de ustedes afuera? Sí, 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 claro Como les dije Hay algunos que Se van a comunicar con ustedes Dale, buenísimo Ok, ok Eso le va a llegar ahí Mensajes quizás Y ahí Que posiblemente Se reúna Vale Nelson, ¿Pasale tu número? Sí ¿Ya tiene teléfono? ¿Tú compa tiene teléfono? No, no, yo tampoco Te paso 335 No, un momento ya Sí Che, vengo gente Voy a agarrar algo para comer Dime ¿De dónde miro sacó un HS? 335 535 Vino, una moto Vino, una moto 5900 5900 Listo Buenísimo Pásáselo ahí a tus contactos Y... ¿Ya está? ¿Qué? ¿Qué tal caballeros? ¿Cómo les va? Mucho gusto ¿Todo bien? Bien Me alegro mucho Una preguntita ¿Ustedes conocen al señor Mohamed? No No Puta madre Lo ando buscando Ok Si lo ven Me avisan Por favor Dale, dale Yo creo que Está por allá Ok Vengo de parte de mí A puta madre Esta me manda a buscar gente Gracias chicos Dale Cuidado Ojo Ahí va ¿Y esta? Adiós ¿Cómo que le dicen A ver La plancha? La plancha vieja ¿Quién está las arrugas? No mal La verdad que Es una noticia de mierda Boludo Si Vale Qué cagada Esta mierda Yo tengo una gana De hacer mierda A la policía Que me mate ahí uno Ah bueno Rompiendo las pelotas Si Por ahí Yo no quiero Deslatar nada Pero eso se lo tiene que decir Para otra persona Si tuvimos una reunión Aquí anoche Y Queríamos ver si Pasaba algo Porque ya fue Vito pues Entonces Ya Le toca Decirle a nosotros A ustedes A la si gente Ok buenísimo Estamos para eso Dale Entonces Bueno Yo No estoy a decirle Que cuentan con nosotros Para cualquier cosa Dale Listo Listo Yo ¿De qué me perdí gente? ¿Qué ahí quiero? Cuando salga de la celda Que lo dejen salir Yo Le paso el mensaje Y Y le digo que Que hable con ustedes Dale Buenísimo Bien Bien Algo bien Dale ¿Qué onda adentro? ¿Cómo vas? ¿Me enteré que está La marabunta adentro? Si Por ahí está la marabunta Pero no la hemos visto Tampoco la han dejado salir Por ahí No sé cómo se ha importado Porque Nada más dejaron salir Algunos nada más Pasó este Pero todavía no nos hemos encontrado Buenas Buenas Lo que es brother Buenas compas Mira dime La verdad que es una noticia de mierda Me enteré acá Por un compa nuestro De eso No lo puedo creer Bueno Encima justo cuando Había un clima de mierda Le pasó O sea Era un clima nefasto Si llegase a ser hoy Capaz que eran Los resultados eran diferentes Pero Cosa de la vida Claro No tenían ni comunicación Con nadie No con nadie 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 Ahorita Seguro Eso fue De repente Que nos cayó El helicóptero Camioneta De todo Brincaron por la cerca En la montaña Tenían francotiradores No puede ser Eso fue lo que nos contó El compañero Que está afuera Al tomar la leche Y ahora Las armas parece que No vienen más de China Vieron que Era como de Baline Antes Si Ahora las armas Vienen No sé De Rusia De Andur Una lástima Loco Han tirado una risa Que te cortaba Para nada Cortaba todo el ambiente Se venía una vaina buena Por ahí Si La verdad Que es injusto En este momento Espero Que esa Esa lata De que ustedes están acá No les llega a nadie más No Ahora que no Porque esto es feo Yo Si Se llegan a enterar Los demás De que Ustedes están acá Por ahí Y se van a querer más Más fuerte Si Se van a subir los humitos Se van a poner Si ¿Cómo? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y esta? ¿Qué? ¿Qué hace? Bueno Amiga mía esa Amiga tuya No entiende nada Vamos a robarle Robenla Robenla Vamos a robarle Dale Dale Tomá Tomá Vení 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 Mátenla Ahí Por la Por la Regita Listo Robenla Y escapense Ah no Entendía nada Tomá Mierda ¿Quién se cree? La vieja Era atrevida Pero capaz que la dejaron pasar ¿No? Ven para que mi vieja No Tomá Tomá Vos que me desconectaste la Play Mirá Mirá como te va ahora Ella me desconectó la Play Cuando yo tenía 10 años ¿Sabes qué hice yo? Fui al hospital Y deconectó al abuelo Nunca va Me deconectó la Play La hija de puta No, no, no ¿Sería? Uy, se están dando 3 Y tiene un H ese No Uy, ya fue Vamos a verlo de cerca Apuesto Apuesto 200 A Al de rojito Los negros ganan Sí, sí Uy, amigo Tiene un H ese ¿Cómo sacó el sol? Ah, no tengo celu Qué pelotudo Si se lo di al de rojo La concha de tu madre No te des celu Apa Se repudió Se repudió No, no, no Se fue la diferencia Uy, no Sáquenle todo Sáquenle todo ¡Róbanle el Hacha! ¡Róbanle el Aguacha! ¿Me estás odiando? Sí, sí Che, pero pará ¿Se puede robar el Hacha ahora? ¿Y todo eso? Los negros sacaron eso Yo nunca vi una Acá Que le roben el H y fuego, compa ¡Róbanle el Hacha! ¡Róbanle el Hacha! ¡Róbanle el Hacha! Eso ¡Róbanle el Hacha! Y llámela Que la cambio por el celu Que te di, eh Amigo Quiero un Hacha Hay que preguntar ¿Dónde la sacan? Porque quiero 10 Yo tenía una En otra ciudad Pero tenía forma de consolador Pero pegaba una banda ¡Rey! Compramos unos pares No se ve caído ¿Cómo? No se ve desmayó No, pero Pero ahora hay una Hay una droga Que es Que es el antídoto De picadura De cobra gay Que te hace zombie ¡Róbanle! ¿Qué pregunto? ¿Se me viene negro o blanco? ¡Róbanle! Che, ¿me escuchan? Sí Estoy bien Uh, fíjole Ah, Nelson Te tengo que contar una ahora Dale ¿En privado o acá con tú? Sí, en privado Por la duda Vale Uy, me meto ¿Qué? Bancame Sí No No sabe Compa Me desvirgue ¿Cómo? ¿Con quién? No, no Te iba a decir Que te escuché ahí Que estaba hablando Con los rojitos Y dijiste que no sabe Qué hacer con las drogas Porque bueno No sé Qué pasó con el anterior Con Paquito No Y no sé Parece que no le puedo comprar más a Paquito Porque me la estaba vendiendo muy barata ¿Viste? Claro Estaba siendo mega millonario Ah, rey la de gobierno De gobierno fuerte Ah, mal ahí Ah, bueno Porque mirá Yo tengo un par de data Que me pasaron La otra vez Cuando ustedes no estaban Que capaz que pueden servir No sé si Deben ser muy peor Pero mirá Te doy una muestra Como para que sepa Ah, sí, sí, sí Sí, tenemos Los puntos de todos los ácidos Y de la coca Ah, cheto, cheto Seguramente Empecemos a manejar la coca La cocaína Uh, de una compañero Ah, bueno Yo te he tirado esa data Nomás porque En una de esas te sirve Sí, igual la rebaja Porque el negocio de Paquito Estaba bueno Pero bueno ¿Pero qué? ¿Paquito no vende más O solo subió el precio? Es que no lo van a dejar Vender más, boludo Paquito Hasta que No No, mal ahí Paquito Efe ¿Y qué hace? Ah, ¿te pasa el número Paquito? Uh, sí, pasamelo Uh, si no tengo teléfono Amigo, se lo dio A el hijo de puta Que es Ahora vamos a comprar uno Ahora vamos a comprar uno Pasa que aquel Me ayudó Ayer lo conozco Pero sin máscara Él no me conoce A mí con máscara Y nada Y me aseguró En un par de giradas Entonces ahí le giró El celular Es más Se lo di con un par De nudes de mi guacha Todo Pa' que Pa' que sepa En forma de agradecimiento ¿Sabes? Se escucha ¿Sí? ¿Sí? Ahora sí Nos averiguás ¿Dónde sacan las hachas Que queremos comprar un par? Uy Eso lo ve Ya se lo pregunté Así Donde la consiguió Pero nada Quiero ver Donde la consigue Ahí, traelo Para acá Traelo para acá Che ¿Está arriba para que le demos Un radio a uno de estos? Así nos hablan por ahí Directamente Le pasamos la La frecuencia Le pasamos la frecuencia Y listo Mira, te están llamando Ahí, sí Dale, compa Pará, pará Uy, amigo ¿Qué tarda, Rick? ¿Vení, gato? ¿Quién es? Buenas ¿Qué haces con cañitas? Bien, usted no es Ah, este no es Mohamed Sí, sí Están todos petejando Que se cagaban hachazo Sí, sí Se vienen a hacer acá los picantes Primer día Los voy a hacer pedacito De cada uno ¡Apa la popa! Son todos amigos Son todos amigos Y bueno Escuchame, ¿de dónde sacaste eso? ¿De dónde saqué esto? Sí Sí, la armó Con un tenedor Con un cepillo de diente Hizo el mango Con la cama Dale, dale Averiguanos, averiguanos Bueno, si conseguís algún guachín De ahí adentro Que las arme Te compramos como 10 Te pasamos una radio Si querés, también Bueno, bueno Yo te doy dos salchipapas Y me estoy arriesgando Dos salchipapas Y droga Adentro vale todo, ¿ah? La comida la cambio por cualquier cosa Uy, ¿en serio? Te damos comida de radio Y el culo, ¿por qué lo cambiás? Por nada Así me parece ¡Ah, gratis! Claro Te doy una radio y 20 brownies locos ¡Como el visa! Bueno, cuando... Lo que sí me pueden dar, miren Es el número de alguno Y cuando puedan hacer las visitas Ahí hacemos un intercambio Sin que nadie se dé cuenta ¿Tenés el celu? Claro Anotemos todo por la duda Les paso el mío Sí Anoten Yo no tengo celu 5, 7, 7 Concho a la lora ¿Para qué le decís yo lo he echado? La concha a la lora 5, 7, 6 5, 7, 7 Y con 9, 5, 7, 6 Perfecto O sea, creo que en estos días Se van a empezar a poder hacer las visitas Y ahí podemos pasar un par de cositas Dale, igual la podemos revolear por el tejado de última Digo, por esto, por el alambarado No, no, pero hay oficiales ahí arriba Ah, nada Pero recién, va, acá recién revolearon un celu y... Incavido Sí Y no sé Bueno, otra parte Tendría que hacerle una brasa No, de noche Igual, mirá, por acá abajo Pero el que está ahí, está acá a la derecha Pasa Tranqui Sí Cierra el lorto Cierra el lorto No, no No, no, no voy a sacarme No voy a... Claro No voy a sacarme esto de encima Porque estos hijos de puta No sé qué quieren hacer También te lo vi a todos, ¿no? Sí, sí ¿Se quieren hacer levantar el jabón? Claro Sí, sí Hoy que no están mis compañeros los otros Que el otro día Atarraban a los demás Terribles putos todos ¿Te iba joneando? ¿Te iba joneando el sándwich de huevo revuelto, amigo? ¿Una lija tenía? ¿Querés que venga? Si me ven callado es por eso ¿Se viene? Me vale mierda Y si le vale valga, venga Porque la verdad que esto es una mierda Y yo diría que no me queda mucho acá afuera Si empezamos a hacer ahí medio quilombo Te voy a ver por acá, Bob No, no, ¿cómo? ¿Qué decís, qué decís, boludo? Y yo estoy medio... Me voy a dejar que te atrapen Encima nos cagaron, boludo Nos cagaron ahora Yo no estoy el escurridizo ¿Vos trabajabas con Paquito, no, Mohamed? Claro Ah, bueno, ahora nos cagaron el negocio Y nos podemos comprarle más bravo ¿Cómo que te atrapen el negocio? Si No sé ¿Paquito o alguien más? No sé, parece que la FIP le cayó a Paquito Los brownies a la mierda Si, olvidate Puta madre Igual, un par de millones se debe haber hecho Si, ¿y ustedes? Y nosotros también, mamá Puta, ¿qué vas a ver los ácidos esos? Tendrían que importar de esos Ah, me contaron que había una droga de barra ácido Pareces un perro, Kobe Bueno, creo que antes que empezamos a mover ya Tengo un par de cosas que hacer Más tarde, si seguí acá Kobe, pareces Sarah O'Connor allí ¿Te parezco quién? Sarah O'Connor La de Terminator La película, pelotudo No, yo que vos No sé, creo que partió con tu vieja Sarah O'Connor Bueno, escucho, no tenemos control de... Ah, era Remplisher No, un celu pa' mí, un celu Eh, bueno, vamos a laburar, muchacho Vamos, aguarda Eh, digo Kobe, estás como... No estás negro Está como... Caribeño Eh, soy negro, sí Eh, todos tienen radio, ¿no? Yo, a mí no me anda, boludo Espera, espera, a ver Vení ¿Tenés radio? Sí, pero estaba bugada, boludo No me anda Eh, dice que la radio no le anda Ah, ahí está Ahí me anda Pero me anda otra frecuencia No me anda su frecuencia Opa, esos son los que entraron con la moto ahí a la Federal Che, y si cambiamos de frecuencia Así puedo entrar yo también ¿Cómo, cómo? Si cambiamos de frecuencia de radio, así yo también puedo entrar Porque no me deja la 76.5 Pero en otra me deja Entra otra, cualquiera Ahí, 12.1 Entra, bueno, entra esa Escucha Entra esa y volve a la nuestra Ah, a ver Yo ¿Cómo era? 76.5, ¿no? 76.5 Ahora sé Probando, cambio Estamos Estamos todos Me copian Cambio Sí, sí ¿Por qué no puedo ir a nosotros, no? Oh, cambio ¿Por qué vos podés cargar ir a nosotros, no? A ver ¿Habéis dicho puedo? Yo soy experto Cargué nafta en toda mi vida Claro Oh, bien ahí Se puede cargar Listo Secuestramos a este Bien ahí, boludo Escúchame, ahora tenemos que ir No, no, mil disculpas, loco Es un malentendido Yo soy un... Tenemos que ir ahí por la cita a buscar al Brian, boludo Escúchame Tiene el Brian Voy a entregarle esta radio Es un ex-camello nuestro Lo tenemos que agarrar y hacerlo a mierda Uh, lo hacemos un pollo Che, yo no tengo pistola, boludo ¿Apriste el chumbo? Sí Anda con el Eddie Uy, ahí está Che, creo que Brian está acá en la ruta Entre la Federal y la Represa Ah, ¿es serio? Sí, sí, sí Voy, voy, voy Caemos todos, caemos todos Al Skadeche, eh? Vengan para el lado de la represa y no hacia el Federal Vamos, vamos Estoy siendo... Merson De la ruta, escuchen De la ruta, mano hacia la ciudad están Acuérdense que podemos ser cuatro nomás Yo no tengo pistola, yo me quedo acá Estoy cerca de esto Están siendo cuatro, eh Tú cuatro Somos cuatro Ya son cuatro No, no, no Yo no tengo pistola, tampoco Se están siendo, dale Che, algún moderador que... Y en una BF Algún moderador que cambie el título Puede poner... Los veo El Eddie con la bandita Y el más 18 El Eddie con la bandita Paren a los dos Paren a los dos Paren los dos Y yo no voy a intervenir Paren a la BF Es 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 la BF La puta madre No llego No saque el arma hasta que esté al lado Oh, se pico, se pico Está con una prenda rosa Sí, sí, sí Lo veo, lo veo ¿Cuántos son? ¿Quiénes son? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Con cuál daba patada? En la moto ¿Se tiró con la ruta? ¿Seguro? Yo lo veo acá arriba No, clasheaste Uh, clasheó entonces ¿Está en el frente? Uh, sí Está yendo por el bloque Hacia bar Sigue su linera Eh, donde se corre K-Pack ¿Por dónde van? ¿Por dónde están? Yo le disparo a Penelope Eh, va policía para allá Ojo Ah, no es Brian, boludo Policía, policía, policía ¿Quién es? ¿Quién es, boludo? ¿Qué mierda era? No sé, yo te iba joneando tu tuca Cambio Nada, rey que me estoy hablando en el juego ¿Me escuchás? ¿Está vivo o vivo? ¿Me escuchás o qué? Yo te escucho Ah, listo, listo ¿Está vivo este? Está apagada ¿Cómo? Digan, ¿qué están haciendo? Nelson, Keya Ok, esperen un segundo Keya le va a mandar a Ubi a ustedes Para que la pasen a buscar Yo tengo a Kendrick, ¿ok? No era el watching, pero es Kendrick ¿Y quién es Kendrick? ¡Kendrick Lamar! El que buscábamos El de vos, el de tequila Listo, listo ¿Cómo, cómo? Vayan a buscar a Keya Y después vamos para el túnel ¿Querés que saque un auto? Lo espero en el túnel Sí, sí, saco un auto Saco un auto Te llegué a oír ¿Saco un auto? Acá enfrente está igual ¿Pero un auto o la jipeta? Estoy cerca del barrio, Val Lo vamos a buscar en auto, dale Saca cualquier cosa Porque de auto tengo dos puertas nomás ¿Quién me mandó a Ubi? ¿Qué ya? Estoy yendo yo, estoy yendo yo ¿Qué estás? ¿Gasolinero o por dónde? ¿Gasolinero? No, no No, no Keya se llama la piba, boludo Exacto Eddie, subiste ya, pues Subiste, subiste No, no, agarre la habitación Acá estás ¿Y cómo haces, boludo? No me pinta, tirote el nombre Eh, escurridizo Johnson Vale, dígito, corta El escurridizo Johnson, compañero Tú sabes Siempre me escuro y nunca me desescurro Ojo a la polieta, ¿eh? ¿Ojo a quién? Escuchame, ¿nos vemos en el túnel del hospital? Sí No, no tengo arma, hijo de puta Hay una patrón Hay dos patróns acá en el túnel Escucho, no se preocupe, ya es viejo Listo Ok, la voy a revisar entonces No, no tiene nada ¿Qué hiciste? ¿Explotaste una patrón acá? Estaba vendiendo meta con el Brian No, me la conté que por acá está el payaso Háganlo que lo llame el Brian y que venga también No, me la conté que en una de esas por acá anda el payasowski Oh, callate Calete que por acá anda el payaso No, me la conté que esto me trae pesadilla Eh, sí, pero no sé si está en la city Eh, si ven a Plin Plin Corran Esperamos 277 Dion 1423 ¿Viste quién es? Uh, tengo un arma Este es el amigo de Brian Vamos El que odiaba a los moraditos ¿Cómo? What the fuck Decía arma y era un estadio Mirá como me trollaste Vos huele la concha de tu madre Me dejaste rejago Kendrick Sí, el mismo El trabaja en el tequilala No me la conté amigo Me hizo un trollado de puta Bueno, me pasó un número de brasa Voy a encargarme de traerlo Que hijo de puta este Bow Amigo La concha de tu padre Bow La concha de tu padre Brian montaba con Bow Hace un ratito en el hospital ¿No? Que estaban ahí afuera Me troleo Está bien Excelente jugada Jamás me hubiese imaginado No, digo Rompiendo la bola Que estaban ahí haciendo Tiempo Digamos Haciendo huevo No Fui al hospital Porque habíamos tenido Una acción de Andermoto Pero estabas con Brian Eh, sí, sí Tuvimos una acción de Andermoto Che, loco Ahora soy Un Ahora estoy rejago Amigo Estaba con vos recién Eh, yo te digo Estuvimos ayer Hace un rato Y yo me fui con esta gente Que estaba Y Pero ya te digo El número es eso Eh, escribo un mensaje Estoy rejago Y de amigo Calvi ¿Qué tenés para decir? Eh Calvin El mecánico No, no sé A qué se dedica El único Calvin Que conozco yo Es mecánico Te olvidas de Te olvidas de Calvin Y las ardillas Niño También es amigo De Brian Y también de Calvin Klein No, creo que no Y solo es mecánico Eh, sí Uy, amigo Pega el Escabio Que me dio ¿Y vos sos solo Seguridad De tequila? Eh, sí Ah, mirá No sabía Buena cosa A vos Kendrick Eso ¿Dónde mierda Sacás la meta? Uy, amigo Che de la Eh, a mí me la dio Un agente Pero ¿Por qué? ¿Qué gente? Eh, no sé quiénes eran Nunca le vi la cara Nunca me dieron un nombre Me contactaron Usaban No tengo ni apodos Eh, lo único que sé Es que andaban Andaban en camionetas negras Y usaban Ropa negra Y bandana verde Todo negro Y bandana verde Lo único que sé ¿Y cómo te contactaron con ellos? ¿Con qué número? Me contactaron por un número de prepago Ok Número de prepago Yo no le creo nada Muchacho ¿O no mato? Nunca me dieron nada Simplemente se contactaban conmigo Cuando tenían un pedido Yo les daba lo que tenía Y ellos me daban la plata Estoy muy responsable, compañero ¿Cómo que tenés un pedido? ¿Qué pedido? No, gente Igual le estoy diciendo pelotudeces Sin hablar, ¿eh? ¿No le contaban los ácidos? Eh, no O sea que te la daban directamente O sea, no estoy cagando el ron ni a palo Porque no estoy hablando en el juego Y ellos me daban la plata Me daban parte de la plata Que se ganaba Y yo Les daba todo lo que era Lo que conseguía yo Se lo daba a ellos Y ellos me daban un Treinta por ciento Cuarenta por ciento, claro ¿Cuarenta o treinta? ¿Me sacaron la radio? Eh, depende De la cantidad que me daban Si era un Era muy grande Lo que me daban Y yo llevaba todo tal Me daban un porcentaje más elevado Si no era más bajo ¿Y cuántas metas aproximadamente Le vendiste ya a esos sujetos? Eh, ahora estoy parado últimamente Eh, en su momento Le he llegado a vender Quinientos aproximadamente ¿Qué se edita en ayuda en algo? Ya, igual de todas formas De que conseguí el trabajo y tal No, chit No estoy bien así O me traté de alejar más que nada Yo estoy escabio hace una banda ¿Cómo me des escabio? Cambio Tienes que esperar No, no, no Pedí, pedí Eh, vamos a hacer una cosa Kendrick ¿Por dónde se maneja Brian, más o menos? Eh, Brian Yo lo encontré en el norte Pero no tengo agua Últimamente Y ahora es moreno, ¿no? Eh, no No, no ¿Sigue siendo blanquito? Sí Me la conté, amigo Que no se me baja Él está bastante lejano No se me baja el mambo Un par de preguntas Sí, sí ¿Por qué supuestamente Odias a los morados? Eh, yo no los odio Tu amigo no dice lo mismo Eh, será lo que dijo él Yo ya te digo Yo no tengo nada contra de nadie Ok, ¿y qué es lo que querés armar vos? Eh, yo armar nada Sí Nos dijo que estabas queriendo armar algo Hacer algo Eh, ya te digo que no Yo estoy bien En el trabajo estoy bien Si es tu amigo O te revendió compañero Así que empezalo Es que ya te digo que no Eh, es más ¿Cómo, cómo firmó? Si preguntan a mis conocidos de Italia Le van a decir lo mismo Yo desde que conseguí el trabajo este y tal Estoy muy metido en lo que es el laburo A mí lo que menos me interesa en este momento Es moverme por otro lado ¿Y entonces por qué vende meta? Es porque Fuera de lo que es el laburo Yo te dije No estoy vendiendo más Fuera de lo que es el laburo También lo has citado al principio Ahora que estoy bien con el tema del trabajo y tal Ya no No se me quedó nada No se me quedó nada perra No, me mataron Oh madre, Kendrick, hay algo que no me cierra Kendrick, hay algo que no se cierra Creo que es mi culo, eh Creo que es mi culo ¿Por qué estás diciendo que no vendés metas Y estabas vendiendo metas Estuve Y yo te conozco a vos Y sé que sos seguridad de tequila Hace un rato largo Que vos no conozcas mi cara no quiere decir que yo no conozca la tuya Es que ya te digo Yo ahora estoy trabajando en el tequila Antes he estado de prueba Yo antes no tenía el trabajo Ahora lo tengo Escuchaba una cosa, Kendrick ¿Conocés a algunos sujetos ahí que portan bandanas moradas? ¿Vestimentas moradas? Digo moradas, digo naranjas No, no conozco a nadie ¿A nadie? No ¿A usted no le pareció verlo en la playa con uno de esos? ¿O era Brian? No, en la playa estaba él Con un botado vestido con una ropa militar ¿Nos así? Era ropa que usaba cuando iba a vender No sé si era militar No me acuerdo ¿Estaba con gente de naranja? ¿O eran todos militares? Es el día que estaba en la playa Se me rompió la moto Si no me equivoco No sé, yo no le creo nada a este guachín Ese día andaba gente Parecía un arco iris Por la playa ¿Pero quién era la tercera persona que estaba hablando con usted ahí en la televisión? Era una persona que frenó y tal, pero no No sé, yo Frenó a preguntarnos que no había rota la moto o algo y le dije decir que había llamado a un mecánico ¿Qué onda a ustedes? ¿Le creen a este o no le creen a ustedes? A ustedes les digo viewers Voy a cambiar el título Escuchame una cosa, Kendrick Sí ¿Vos si querés podés seguir viniendo a la meta de esa gente? La verdad que perdí todo tipo de contacto Y ya de todas formas Desde que Antes de que cambiaran el tema de los celulares que se formateen Ya no se contactaban más conmigo tampoco Lo que tenía era algo que me había quedado Y vos te pensás que esa gente te va a dejar así tranquilo, ¿no? No sé, pero si en algún momento se contacta conmigo No sé De momento es lo que digo No se están contactando conmigo El número de Brian ya lo tienen, ¿no? Sí, se ha creado el número así, también Yo tengo el teléfono, pero Ok, me respondió Brian Bien, escúchame Vos decías que te querías dedicar nomás Kendrick, ¿te acordás tu número de memoria como para dictamelo? Eh, la verdad que no ¿Quién tiene el celular? ¿Tiene allá Nelson, no? Yo no Sí, sí, sí ¿Aló Brian? Nelson, Nelson lo tiene Tranqui ¿Me escuchás? Sí, sí, pero necesitamos el número Y si no tiene su teléfono Hola, hola ¿En cuál de los túneles están? El de la autopista Ahí te escucho ¿Dónde andás? Sí Uy, amigo, ahora te... ¿Ahora te escucho cuando habla por teléfono? ¿Vos también? Hola Sí, la verdad que sí Mierda, me cojo ¿Sabías que ahora se te escucha cuando habla por teléfono? Sí, sí, ahora sí Está bueno eso ¿Cuánto pago? ¿Qué? Por el evento me pueden llegar a pagarlo Tres mil Le dije que le mando hoy para llevarle cositas A ver si me la da Y por las pagas de sueldo me pagan ¡Oh, me la pasó! Ya vengo, ya vengo Ciento cincuenta ¿Fue? ¿Fue con vos? Le arregla volvito a la bache Para una persona que nunca tuvo estudios Nelson te dijo Ya te buscamos hoy Te acabo el visto, bro Eso es un problema para... Para los señores Sí, la verdad que sí No entiendo por qué ¿Quién era Franceskin? Entonces Brian me dijo a mí ¿Me escuchabas? Sí, sí, ¿o a mí? Ah, sí, sí, sí Ah, te hice su rando Yo le quise ayudar Te hice su rando ¿Cómo? ¿Está viendo vos? No ¿Por? ¿Por? Ok, ahí llegó el guachín Pensía que... Era muy amigo No, ¿le van a hacer secar a este? Ah, digo Sería una pena que pierdas tu trazo Que pierdas a tu amigo Digo, ¿no? Sí, la verdad que sí Así que espero que... 1-9-4 Que todo lo que nos dijiste sea verdad Ahora vamos a ver eso Ok ¡Claro! 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 Después del celular Quiero su número Y el de tal es el Calvin Que no nombró el boludo este La otra vez Calvin Klein, brother ¿Ya? Es verdad Uh, es verdad Seca es cuando le matan el personaje Por ejemplo A mí si me hacen seca con Eddy Nunca más voy a poder volver a usar a Eddy Porque ya murió Eddy Entendés? Como un asesinato completo correcto, no como cuando te morís así nomás, tipo eso te lo puede hacer solamente la mafia o bandas, tipo esas cosas, ah viste como el cielo de roche, uy para covid, covid, uy amigo, la concha de tu madre, la poli también, pero la poli te puede hacer seca o seca tipo perpetua o te mandan a perpetua, porque parecido pero en perpetua te aburrís nomás, pero sigue vivo tu personaje no entiendo eso está muerto este ya? no, 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 está ahí acostado que está cansado, tiene sueño, que onda me empujaron y como no me dijeron que me levanten ni nada, sigo, me quedé tirando al piso ah, te dejo un regalito ahí foto y eso ya le sacaron me escucha? si, 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 eh, no se, vos David le sacaste foto le escupí la boca por Gil, me trago todo el garz está re en una, le saco yo si quieren ah, seca policial, ok, ah, entonces seguro que a este chabón le dan seca policial igual ahora la perpetua, tipo, están preparando todo como para que haya rol en la cárcel, o sea la gente que está perpetua en este serio va a poder seguir jugando, por así decirlo, o sea, no pueden salir pero pero te pueden conseguir armas a la gente de afuera y esas cosas, eso, la peor y la gorra tipo corte el marginal si, si, tranquilo listo ok eso va a estar re peor la guacho ¿cuál es tu apellido? porque va a haber tipo ahí en la cárcel a altos bardos, corte el marginal, una gana de estar preso perfecto perfecto mira a quien viene a ver bueno, bajate, Brian ¿está con el celular pegado a la mano o me parece a mi? ¿me escuchás la concha de tu madre? yo sé ¿cómo mierda es eso de que no? que la persona esa que estaba en la playa había pasado por ahí nomás acá me dijo tu amiguito, miralo, mirá, mirá tu dedo derecha eh, yo no fui eh me dijo tu amiguito de que vos tenés un contacto cercano con un sujeto que porta vestimenta naranja hasta las mismas bandanas uuuh, hasta la pija, broder en el show con naranja no tengo a nadie hasta la pija, broder te remandaron al frente, brother, estás hasta la happy, eh escuchamos la historia, dale ahora, empiecen a hablar los dos a ver, a ver hablo primero decimiento todo lo que sabes no, what!? error de músculo que hable el primero a ver todo lo que sabes toda la verdad no le pegue más ¿Vos? 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 ¿Vos, Gendry? Eh, bien. ¿Desde qué punto querés que te cuente? No le pegué el más bolero a ninguno. Eh, yo tenía algo que me había quedado de esta gente. Che, le pegué sin querer, eh. Le pegué contactar conmigo y tal. Decidí venderlo y ahora se me quedaba por ahí. Eh, ¿le puedo robar el celu a uno de estos dos? Ya estaba hablando. Le preguntaba a ver si me podía dar una mano. Él me dijo que estaba vendiendo y tal. Y bueno, se nos rompe la moto. Eh, justo en la playa. Tenía cuidado porque si te pegás lo bajás. Le digo a Brian que tengo un mecánico que es amigo de confianza. Me alejo por la duda. Y lo llamé, pero era un mecánico del norte. Era Rogelio. Eh, cuestión. Amigo, rechamullero. Estaba tardando y tal. Pasó justo este piso. Rechamullero, este Gilderrosa. ¿Qué onda? En la moto. Y bueno, decide frenar y se nos pone a hablar sobre si estábamos prendiendo un mecánico o qué. Le dije que sí. Y me dijo que por qué no habíamos llamado a uno del sur y tal. Y yo le dije porque este es de confianza y me iba a cobrar menos. Pero eso fue la conversación que tuvimos en ese momento. ¿Eso es verdad, Brian? ¿Eso es lo que dijo? Yo, o sea, hasta lo que dijo todo, creo que sí. Porque tipo... Me dijo si lo ayudaba... Sí, 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 sí. No viste que era tu amigo él, ¿no? ¿En la costa? ¿Cómo? Viste que era tu amigo, ¿no? Eh, él sí. Oh, arrancaste mal, compañero, Kendrick. Tu amigo, tu mejor amigo, ¿cómo es? Es que... Yo lo cuento como un amigo. ¿Y? Más que un amigo, un friend. Cambio. Escuchame, Brian. ¿Y cómo es ese el odio que tiene con los morados que te había dicho, Kendrick? No me acuerdo. El chiquito se atragantó con una uva, dice. Cambio. ¿No te acordás de eso? No me acuerdo mucho. Pero te había nombrado algo así, ¿no? No estoy seguro. Ahora no estás seguro. Ahora no. ¿Ahora no estás seguro? Eh, tranqui, tranqui, no me grites. Hablá, loco, hablá. Es que no estoy seguro. Estos días... Estaba ahí y empecé a tomar un montón y no me acuerdo mucho. Ah, entonces... Está re cagado en la pata, compa. ¿Sabés que perdiste 200 brownies, no? Eso sí me acuerdo. Mmm, qué casualidad que eso sí te acordé. Que te perió. Te vas, o sea, perdés nuestra droga y después de ahí... No apareces más, ¿cómo es eso? Dejás un mensaje de amor y desaparecés. O sea, que te re mil parió. Perdí el contacto con ustedes. Escuchame, escuchame. Dudo que te hayas perdido, eh. Mucha forma de contactarnos tenía. ¿Y celular? Tenía el celular y la radio en su momento. Dale, compadre. Es que yo no sabía de incumulcar la radio. Si era justamente para contactarlos con ustedes. Mirá, hiciste todo como lo jete. Nosotros te vendamos la confianza a pesar de ser un blanco de mierda. Te compramos un auto, te damos droga. La perdés y desaparecés. Los blancos son todo puto. Se desapareciera a propósito. Está que te arreglar. Ese peinado de mierda. Te hacés peinado negro sabiendo que sos blanco. Blanco, blanco de leche. Te hizo un peinado. Te vamos a peinar los pelos del culo para adentro a vos. Escuchame, Brian. Hablame de esto. De lo que te había dicho este. Que quería armar algo. Algo así. Una organización. No sé qué te había dicho. Amigo, no puedo hablar sin cagarla. La concha es de tu madre. No me acuerdo mucho. Ah, no te acordás de nada ahora la puta que te parió. No, es que no me acuerdo. Generalmente. ¿Qué tenés, Alzheimer, vos? Estoy a... ¿Qué tenés, Parkinson? Ah, o sea que te molieron a palo. Básicamente. No, me dieron que me pusieron sueros y un montón de cosas. ¿Pusieron qué? ¿Sueros? Sí, porque tomé mucho. ¿No era que la droga no la tomabas? ¿La vendías? Uy, pará. Ay, no, no se puede poner la capucha. Imaginad si me podía poner la capucha de esta campera. Era yo, amigo. Qué coincidencia. ¿No dijiste que ibas a empezar a cambiar, ibas a empezar a trabajar, a ganarte tu plata? Y lo único que haces es darnos disgustos. Por allá. ¿Un cagazo que aparezca el Plin Plin acá nomás? Difícil, difícil era vender un puto Brown y una persona pasando por la calle, como si fuese un caramelo. Estoy bien, estoy bien. ¿Alguien se puede llevar aquí un trío de acá? Un poquito más para allá. Tranqui, tranqui. No, dejalo ahí que en total no se va a acordar de nada. De lo que estamos hablando. Es para otra cosa, pero bueno. ¿Para otra cosa? No, no, no. Dejalo para el final eso. Hacé lo que querés. Tenemos algo mejor. Escuchame, Brian. ¿Qué? ¿Alguien le roba el celu? ¿Y me lo gira? Te dijimos que ven que trabajes, que nosotros confiamos en vos, a la mierda. No me la conté. Yo... Uy, amigo, no. Yo te avisé que no teníamos que venir a la alcantarilla. Espera si podemos como que jugar un poco más con los sentimientos de Brian a ver que hablen más. Uy, amigo, yo avisé. No me la conté. Uy, estoy re cagado. Tengo que jugar un poco más con los sentimientos de... Ese no tiene el pelirrojo. ¿Cuál es pelirrojo? Ah. Pero no manoté en toda la vez. Uh. Me arregullan de vuelta. Ya tiene. Tiene un celular, plata, comida y boludo ese. Robale el teléfono de uno. Robale el teléfono. Le roba el celu perjil. Ah, que me das comida. Dale, dale, dame el celu, gato, dame el celu. Toma, mirá. Le voy a pagar el pucho en la sierra, el boludito este de la vela, a ver. Dale, colorado, dame el celu, gato. Pero si ya me lo quitaste. ¿Ves? Yo no te lo quité. O sea, te lo quité, pero no me lo diste. Bueno. Damelo que te duermo acá nomás. Mirá que yo soy pocas pulgas, Johnson. No sé si me conocés. Yo no lo tengo, si me lo agarraste. Ase lo habrá dado a otro, entonces. ¿Alguien tiene celu? Porque si no me está chamuyando. Y si me está chamuyando lo duermo acá nomás. ¿Qué onda? Espero que no te haga vivo. No, tranquilo. Ah, ¿viste? ¿Viste? Ah, tranquilo, tranquilo. Regresando a grabar. Sí. Dale, dale. Pero no me lo debe matar. No, amigo. Uy, amigo. Me estoy jolando. Eh, algunos negros y algunos blancos, creo. Pará, Nelson. Porro que le vi las manos, sí. Pero ahora no lo iba a tener en descubrir. Muchos ruidos malos. Eh. Tengo miedo. Eh, pará, pará. ¿Qué? Yo le dije que no teníamos que venir a cantarilla, muchachos. Le dije. Le dije, muchachos. La cocha de tu madre. ¿Qué es eso? Yo lo bajo. Dame una... No, amigo. No, amigo. Bajalo, bajalo. Bajalo, bajalo, bajalo. Eh, no, dispare, no, dispare. Cuatro. El dejo en cuatro. El dejo. ¿Qué onda? ¿Qué onda con ese? ¿Qué onda con ese? Yo te dije, no teníamos que venir a cantarilla. ¿Qué onda con ese? Nelson. Vamos a llevárnoslo. Uy, amigo, no te da poquete. Eh, ¿qué estás? Eh, nadie tiene un fierro. Nadie tiene un fierro. Dale, boludo. Subiste, gobir, dale. Subiste, ¿dónde me subo? Eh, escúchame, síganme todos. ¿Ok? Suban a Brian y a Kendrick y vamos todos al monte Chile. Uy, amigo. Uy, compañero, no sabrán. Salmóste Chile, ¿verdad? No. ¿Viste? ¿Viste? Yo te dije, no teníamos que venir a cantarilla. Yo ya tuve varias pesadillas por acá. El Plin Plin, hijo de puta, ese. Esperen, están todos en la puerta. ¡No! ¡No! ¡Pá atrás, pá atrás, pá atrás, pá atrás! No, no hay más que ir para atrás. Dale, ¿qué disparó? Sí, sí, pero ustedes lo conocen, muchachos. Pasen por el borde. Uy, amigo, la concha de tu madre. Tengo los huevos en la garganta. No se vayan, no se vayan. Vamos todos juntos, todos en manada. No tengo combustible. Che, amigo, el hijo de remí. ¡Puta del pelirrojo! ¡No me giró el fogono! Tengo. No, yo no llego. Oquete, amigo, ¿te lo paso? Dale. Acercate a mí que te lo paso. Che. Esperemos que reparen la moto y vamos todos juntos. Vamos a seguir al Monte Chile. A ver, a ver, a ver, a ver esto. Atene las manos, lo que están ahí. A los guachos. Atene las manos que me gira el celu, porque no duermo, eh. No se bajen de la moto, no se bajen de la moto, porque pasa eso. Pasate atrás. Pasate atrás. Es terrible, percibí, que vendrán, y no sabes ser. Por atrás, por atrás. Y con toda la ilusión. Y ahora estás tú sin mí. ¿Y qué hago con tu amor? Me quiera para ti. Vamos a subir la montaña y lo vamos a... Acá no se arrega todo. Nos refuimos. Dale, bro. Nos refuimos. Acá ganás, trompa. No. No. Hijo de puta, amigo. No me dio el celu, boludo. ¿Qué vos, Nelson? No. Todos los que se preguntan en la fotografía, 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 en la fotografía. Tengo que cargarlo hasta acá, a la derecha. Dale. Che, ¿no te dio a vos el celu, el hijo de puta ese? Eh, no. A mí no dio. Cerríse, boludo, amigo. No, conchas. No, eso lo sabemos. ¿A su dinero? Sí, estoy ahora. Uh, mirá. Para, a ver. Bancamos un toque. Creo... No, 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 no. Para que creo que acá puedo sacar un pescadito que te da vida. Sí, hombre. Uy, creo que me equivoqué de juego, eh. Mepa que me equivoqué de juego, ¿eh? No, 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 no. ¿Dónde está el pescadito que te da vida acá? Dale, loco. Uno verde. No te pido, uno violeta, no. No quiero escudito. Ya tengo escudito. Quiero vida nomás. Dale, loco. Te ponés en hortiva, loco. La concha de tu madre, ¿eh? No te gusta mi skin. Pedazo de gato, pego una banda yo. Y no me quiere dar pescadito, amigo. No, 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 no. Y él está. Usted, Bovira, acuérdense de comer bien y todo, ¿eh? A ver cómo es la motora. Una gana de que me esté escuchando el dios de la ciudad y me provea una ermita para defenderme de mis enemigos porque la perdí por un bug del juego. Si tan solo el dios pudiera escucharme. Por favor, Jesús. Che, a Lady le tenemos que buscar un apodo, boludo. El COVID. Ah, no, verdad. El escurridizo Johnson. ¿Qué les parece el escurridizo Johnson? Me escurro, me escurro, pero no me desescuro. Ese es mi lema. El escurridizo. Primera calle de tierra a la derecha y ya empezamos a subir. Una gana es que dios me lo sigo. Si, la perdí por bug, Bovira, la perdí por bug. Creo. Y el celu se lo di a uno por rol, pero pensé que iba a conseguir uno y si me das un celu, dios, bowe. Tú sabes, podría hacer un tributo y hacer una iglesia para ti, ¿entiendes, amigo? Vamos. Ya que me borraste todos los números, podrías darme un celu. Uh, ah, tiraba eso. Estaba como sin neuronas. Tengo como sin neuronas. Uh. Que tengo como sin neuronas. Red droga adicta. Eh, no, 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 por favor. Me tiro el repito, gracias a ti también. Perdí visualización, compa. Sigan subiendo, sigan subiendo por la ranura. Ahí los veo debajo. Suban, suban, suban. Suben arriba de todo. Ahí estamos lleno ahora, compa. ¿Espinado? Está moviendo para la montaña, todo bien arriba. Como esta. No está espinado para nada. No está espinado, pero la Nemesis está. ¿Por qué tan alto igual? Uh, esto me trae recuerdos de un sueño. Uf, ala mierda. Fue hace como un año ya. La moto del hombre araña, esta compadre. Tanto, el Kendrick. Comprate, aquí se quede con el otro. Yo, 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 yo. Yo. Gracias, lo de los que se perdió. ¿Perdí? Estamos al escurridizo. No se cae, que carajo, what, no, no, no escuché que dijeron de mi, vamos a tirar al otro, no me la conté que palmó un compa, eh, mirá, no, eh, pará, palmó, bomba el constructor, palmó, no, ese, ese es otro, Tranquilo compañero, palmó el débil, no, pero como palmó amigo, no me la digas que murió de hambre, no, me caigo porque no tengo ganzúa, no, palmo yo también muchacho, palmo, eh, lo tengo el otro acá, está, no debe estar escurridizo, estoy acá en la montaña porque palmó acá un compa, le dolía la panza dice, y yo no lo puedo subir con la moto porque hasta que uso la ganzúa se va para abajo, Ay, me caigo, me caigo, me caigo, me caigo Uy, mirá, mirá, uh, 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 no, no, si hago esto soy crap Escuchame, escurridizo, me morí Ah, me morí, ah, uh, ah No, amigo, no me la conté Creo que, no lo voy a encontrar, eh No me la conté, compañero, no me la conté, tu madre, ey, si hacía esa era muy crack ¿Me escuchás, escurridizo? Oh, la puta madre No me la conté Estoy bien, estoy bien, mirá lo que puedo hacer Eh, acorda, ¿me escuchás? Vamos a tener que cambiar el plantel, Nelson Entonces te toca a vos No, a mí Plantel, vamos a tener que ir cambiando, Nelson Tengo un plan mío para que arme con el coche en ese Bueno, tuve que dejar las motos, ¿eh? Ahora después lo buscamos Me duele, me duele Allá me duele, allá me duele Allá, allá me duele No me la conté, amigo No me la conté, boludo Ay, amigo Bueno, buen día para morir en una montaña, no sé si Yo opino que sí Te venía a la punta de ahí, ya sabes de la torre Y no te caigas No, a Kendrick Uy, eso me trae unos rec... Si tan solo mis plegarias fueran escuchadas Kendrick, ¿qué? Argue si lo traigas Che, pero me paré que murió por un bug Eh, mi compa Porque estaba manejando y cayó muerto No sé qué onda Y yo morí porque No pude arrancar la moto porque Por la basura ¿Dónde se metieron? No, amigo, me hice mierda Bueno, ya hice mierda A uno Falta el otro ¿Dónde están? Arregató Viendo cómo cae No, amigo Está matando a uno y yo no lo pude ver Tiré de la punta del monte Chile Está cerca, para, para, para No me la conté que lo tiraron a los chabones Y yo me la perdí Encima me hice mierda, amigo Como que dijiste que es, te hago mierda Va, te haces mierda Fue una pena que Brian se va a subir de todo ¿Cómo se llama el que está al lado mío? ¿Se la apunta? Ché, les hago Un, una aclaración Ay, Dios Son conscientes de que Subir no van a poder, ¿no? Concha la lora A ver, voy a preguntar por chat Tres, cuatro Tres, cuatro Ya lo veo No lo encuentro Lo escurridizo Ya débil, ¿eh? Ay, claro, débil Débil, my cry Cayeron por la montaña, boludo O sea, es imposible encontrarlo Es verdad, amigo No hay chance que no encuentren Sos una pelotuda Sos una pelotuda No te digo No me la conté que se cayó uno más Eh, estamos perdiendo armas gratis Les aviso Ay, es una pelotuda Decime que no tenía arma ¿Su razón? No, no, si es pelotuda ¿Ves por qué mierda? No te dejo hacerlo ¿Cuántas quedamos? Resiliciado, amigo No me la conté que volvimos todos ¿Por qué no me dejas hacerlo? Yo lo puedo hacer ¿Qué no sé qué? Es que lo parió Voy a ir a buscar a aquí ya Encontramos al escurridizo y al débil ¿Qué? ¿Yo busco a aquí? ¿Me agarró mi moto? Me parece que salió mal el plan, ¿eh? No Matamos a dos y perdimos a tres La coicha de tu madre No te la vamos a creer ¿Qué hacemos, boludo? Ah Agarralo el otro Ya fue, vamos cuatro O sea, me agarro los dos yo al hombro No, no Pará Dame un segundo What?